Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar No hay que llorar Porque la vida es carnaval Es más que yo vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar Que la vida es carnaval Y la espera se va cantando Oh, ay, no hay que llorar Que la vida es carnaval Es más que yo vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar Que la vida es carnaval Y la espera se va cantando Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que en la tiempo buena cara Todo cambia Ay, no hay que llorar No hay que llorar Que la vida es carnaval Es más que yo vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar Que la vida es carnaval Y las penas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar Que la vida es carnaval Es más que yo vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar Que la vida es carnaval Y las penas se van cantando Carnaval Carnaval Es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Hay que ir cantando Carnaval La vida es carnaval Hay que llorar Todo podemos cantar Carnaval Ay, señores Hay que llorar Carnaval Todo aquel que piense Hay que llorar Que la vida es cruel Carnaval Nunca estará solo Dios que está con él Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian ¡Wow! Adversa Adversa Pimodo Fimodo